A ver, vamos a... tu nombre. Fran. Fran. Sí, pero yo con todos los respetos... Tu nombre. Vale. No, 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 pero no quiere compartirlo. No quiere compartirlo. Perfecto. Bueno, el hombre duerme en una silla, así, sentado, duerme en una silla sentado, y estamos discutiendo de que hay que dormir tumbado. No, no necesariamente. No necesariamente, ¿por qué? Porque donde todo está... ¿Cómo has dicho? Está aquí, en la mente. ¿Todo está en la mente? Supervivencia. Perfecto. Tú pedías ser un compañero de Fran de la jungla, ¿no? Bueno, yo estoy, digamos, a las verdes y a las maduras. Yo me he mentalizado que yo no me voy a ir de puta madre y no tengo necesidad de tirarme al suelo para nada. Pero lo fuerte es el hecho de que lleve dos años así y que el final la Generalitat, porque hablamos, no hablamos de España ahora mismo. España me sube a la polla. Los servicios sociales están colapsados. No, la Generalitat no te dé un cobijo después de dos años. Pero van a dar. Pero, sí, pero, dos años, pero, y sigues estando ahí, sentado, durmiendo ahí. Y encima sentado porque si te pones, si te tumba, no sabes que te va a poner. Pero eso es lo que él siente. Eso es lo que él siente porque nosotros nos hemos tumbado y, a ver, por experiencia propia, por experiencia propia, que duermo bien. Y tú lo sabes. Pero te han robado. Aquí no. A mí. Aquí no. ¿En otro lugar? En otro lugar, sí. Claro. Pero aquí no. Aquí hay una gran seguridad. Claro. Las cámaras. Claro. Las cámaras. Aquí tenemos. Aquí tenemos, mira, tenemos 250.000 cámaras que están por todos los sitios. Ahí hay un, ahí hay un. Claro. Pero es que yo he trabajado para los sitios y la policía. Y el nacional y la policía. Y estamos rodeados de cámara. En el momento que vean a una persona pasar más de dos días seguidos en la misma terminal, lo primero que te hacen es pedirte documentación. ¿Usted qué hace aquí? Claro. Pero si lo he vivido yo eso. ¿Usted qué? Yo voy a la cuarta noche. No me pasó nada, ¿eh? La cuarta noche no me pasó nada. No me han dicho nada. ¿Y no te han dicho nada? No me han dicho absolutamente nada. Lo primero es... Él es correcto. Él es correcto. Pero en el momento que te vengas y yo qué sé... No, porque lo que tú haces es duermes, marchas y después de marchar a la noche vuelves otra vez aquí. O a mediodía, pero el que vive, el que está todo el día aquí, como el de la pelota. Ah, todo el día. Claro. Bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Todo el día. Es el que controla. Claro.